Es mi cuerpo, toma de comer. Esta es mi sangre, toma de beber. Hola amigos, hoy vamos a aprender cuatro cantos que los vamos a poder tocar fácilmente durante las misas. Uno de entrada, uno de tempiedad, de ofertorio y por último de comunión. ¿Qué es lo bueno de este tutorial? ¿Qué te voy a enseñar a tocar estos cantos solamente con tres acordes? A lo mejor algún canto va a llevar un acorde más. Es un acorde de paso que lo podemos hacer o no. Luego, más adelante te explico. Además, el rasgado solamente va a ser de cuatro tiempos. Quiere decirse, vamos a hacer solamente cuatro movimientos con la mano derecha siempre. Y esos tres acordes que los vamos a utilizar, los vamos a utilizar en todas las canciones. Siempre he pensado que tenemos que hacer, las personas que enseñamos a tocar la guitarra, versiones fáciles de canciones para animar a aquellos que recién están empezando. Porque sí que, a lo mejor, algún canto, estos mismos cantos pueden llevar más acordes, inclusive el rasgado con mano derecha tiene que hacerse más difícil y eso nos desanima un poco a los que recién estamos empezando a tocar la guitarra. Pero yo quiero que te animes con estos cantos y que vas a ver que así se puede tocar y cantar. Así que quédate conmigo, que vamos a empezar. Todos estos cantos están en el tono de A mayor y vamos a ver la secuencia de acordes que vamos a utilizar. A mayor, Re mayor y Mi mayor. En alguna de las canciones vamos a utilizar también el A7 mayor. Ya lo explicaremos luego por qué se utiliza y cómo se utiliza. El rasgado es bastante simple y tiene cuatro movimientos. El primer movimiento sería con el pulgar hacia abajo. Luego subimos índice, bajamos índice y subimos índice. El pulgar siempre va a tocar los bajos de las cuerdas de la guitarra. Si tocamos más abajo no pasa nada. Y el índice va a tocar desde la primera cuerdas hasta la cuarta cuerdas. Lo mismo al bajar. Entonces tenemos cuatro movimientos que serían 1, 2, 3, 4. Estos ritmos tienen un compás de cuatro tiempos que quiere decirse que tenemos que duplicar, que tenemos que hacer dos veces de este rasgado para cumplir con los cuatro tiempos del compás. Lo voy a ir contando y vamos a ver los movimientos que vamos haciendo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A pesar de que son cuatro tiempos tenemos que hacer ocho movimientos. 1, 2, 3, 4. Voy a repetirlo, voy a hacer despacito y luego vamos haciendo un poquito más rápido. Esto con un poquito de práctica te va a salir. Vamos a ver en qué momento hacemos los cambios de los acordes. Siempre vamos a hacer en el tiempo 1. 1, 2, 3, 4. Y cambiamos. 1, 2, 3, 4. Y cambiamos. 1, 2, 3, 4. Y cambiamos. 1, 2, 3, 4. y cambiamos 1, 2, 3, 4 y cambiamos siempre tenemos que hacer llevar el compás de esa manera cuando tocamos el pulgar otra forma de tocar un poco más difícil para los que recién empiezan sería solamente tocar el pulgar en una sola cuerda en este caso tocaríamos en la quinta si subimos a mí tocaríamos sexta cuerda de pulgar es decir ir alternando los bajos con el pulgar iríamos a re y tendríamos que tocar la cuarta cuerda de pulgar siempre la cuerda que está sobre los dedos sobre nuestros dedos y está libre se convierte en el bajo principal entonces entre teníamos en cuarta cuerda de bajo en la tendríamos quinta cuerda de bajo y en mi sexta cuerda de bajo y esta sería una manera digamos más bonita pero es un poco más difícil lo voy a hacer despacito cuarta cuerda de pulgar quinta cuerda mi sexta cuerda de pulgar vamos a empezar con el canto de entrada este canto es muy popular es muy conocido y es muy bonito se llama viene con alegría yo he puesto cejilla en el traste 2 pero ya sabemos que de acuerdo a nuestra tesitura de voz lo podemos subir los tonos de la guitarra y podemos bajar también yo para estar cómodo a la hora de cantar lo voy a dejar en el traste 2 y vamos a empezar los que caminan por la vida señor sembrando tu paz y amor aquí vamos a hacer varias observaciones la primera sería que ya sabes como dije antes vamos a cambiar siempre de acorde cuando empecemos a hacer el pulgar siempre con pulgar porque el pulgar es el que lleve el ritmo de la canción fíjate bien voy a hacerlo despacito viene con alegría señor cantando viene con alegría señor los que caminan por la vida señor sembrando su paz y amor eso lo tienes que tomar muy bien en cuenta siempre el pulgar es el que lleva el ritmo de la canción al principio se tiene que aprender así cuando ya tengas más práctica ya verás que inclusive vas a tocar con diferentes dedos por ejemplo y no va a ser necesario que estés haciendo siempre con el pulgar los cambios de acordes de momento hay que los que recién estamos empezando a practicar tenemos que basarnos de seguir una guía y la guía nuestra en este caso es el pulgar el que va llevando el compás de la canción la segunda cosa que te quiero decir es que ya has visto que después de este acorde de la mayor pongo el la séptima mayor que es muy facilito ya ves simplemente es cuestión de subir el dedo 2 a la siguiente cuerda hacia arriba que es la cuarta cuerda este acorde que es de paso en la 7 la 7 mayor es un acorde de paso que le hace bonita la melodía pero como es un acorde de paso lo puedes hacer o no fíjate yo ahora no lo voy a hacer sembrando tu paz y amor los que caminan por la vida señor no lo he hecho pero sin embargo haciéndolo queda muy bonito sembrando tu paz y amor los que es un adorno prácticamente que se hace para pasar de un acorde a otro luego en la primera parte también puedes hacer este la 7 que yo no lo he hecho pero lo puedes hacer fíjate viene con alegría señor cantando viene con alegría señor es ahí ha hecho el cambio los que caminan por la vida y así puedes ir haciendo los cambios y practicando un poquito si no quieres hacer este cambio utilizar el la 7 mayor tampoco es necesario que lo utilices eso al principio no quiero decirse no quiero decir que no lo vas a utilizar nunca que no lo hagas nunca lo tienes que hacer y lo tienes que practicar pero de momento si estás recién empezando a tocar la guitarra no lo hagas y lo vas haciendo poquito a poquito para que te salga bien la canción la segunda parte es ya cantar la estrofa que vendría a ser siempre lo mismo vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad ahora vamos a ver el segundo canto y sería el canto de ten piedad en este caso yo voy a poner la cejilla en el segundo traste ya sabemos que la cejilla lo podemos utilizar para subir las tonalidades o para bajar y en este caso para estar cómodo a la hora de cantar voy a poner la cejilla en el segundo traste y sería lo siguiente Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor 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 ten piedad Así es cuestión de que vayas practicando un poquito, poquito Y tiene que irte saliendo seguro si lo vas practicando Ahora siguiendo un poco el orden de los momentos de la misa Vamos a empezar con el ofertorio Yo he puesto sequilla en el cuarto traste Y es un canto muy popular, así mismo muy conocido Que es el siguiente Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Igual que en los anteriores, fíjate que siempre voy cambiando con el pulgar Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Por último tenemos el canto de Comuñón Este canto igual que los anteriores es muy conocido y es muy bonito Se llama Es mi cuerpo Yo he puesto sequilla en el cuarto traste El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan Es el pan de la amistad Es el pan de la amistad, el pan de Dios Es mi cuerpo, toma de comer Esta es mi sangre, toma de beber Pues yo soy la vida, yo soy el amor Oh Señor con tus senos hasta tu amor Prácticamente todos los cantos vienen a ser casi lo mismo Simplemente hay una variación en los acordes y también en la melodía De ahí vienes haciendo siempre el mismo rasgado Y siempre utilizando los mismos acordes Así que apréndetelos Que pronto quiero verte cantando en tu parroquia